Pedro López, dirigente de los Leones del Escogido, victoria para el equipo en el día de hoy. ¿Qué impresión deja esta victoria? Bueno, bien contento por los muchachos. Ellos se han estado fajando todos estos días. Lamentablemente los resultados no han sido los que hemos querido. Pero a Dios gracias, un bateo oportuno de Fabián. Los lanzadores hicieron una excelente labor. Y viendo que ahí estábamos un poquito tambaleando al final, pero tenemos buenos brazos, el stuff es muy bueno. Y de verdad, con el día libre de mañana, bien contento que hayamos ganado hoy. Humberto Mejía sale a una sexta entrada. ¿Estaba planificado que llegara a salir a la sexta entrada? Oh sí, definitivamente no. Y él lo que tenía, después del quinto inning, lo que tenía eran como 70, 70 y algo de picheo. Él, yo, mi pensar era que tratarle de cortar el juego más posible, sacarlo para el 6, pero si se tenía, se metía en problemas, íbamos a tener a Javi Guerra como lo teníamos planeados. Cambios en la alineación desde el partido de ayer. Hemos visto cómo se han movido las piezas. ¿Cómo ha sentido hasta el momento que ha surtido efecto estos movimientos? Bueno, en el caso, en el día de hoy, de maravilla, ¿me entiendes? Llevamos ya varios días haciendo esto, tratando de buscar la forma de cómo podemos, cómo nuestra ofensiva puede fluir. A Dios gracias, como dije anteriormente, Fabián con un gran batazo y de verdad que bien contento por los muchachos. Eloy Jiménez estuvo presente casi todo el partido en el Dogao. ¿Qué estuvo hablando en algún momento él? Pues mira, yo saludé a Eloy, yo conocí a Eloy en los días míos como manager en Los Gigantes y tuve el placer de tenerlo como jugador y de verdad que es un gran pelotero, tremendo ser humano. Bien contento, me cogió como por sorpresa haberlo visto aquí hoy porque no sabía que él venía. Pero nada, le dije que se pusiera Reddick lo antes posible, pero bien contento, bien contento haberlo visto y de verdad muy halagado de verlo como él se quedó durante todo el partido. Día de descanso como mencionaste anteriormente y llegan nuevas integraciones en la semana, ¿cómo prepararse con todo lo que viene? Bueno, ahora mismo tenemos una reunión allá en la oficina, vamos a tratar de poner el roster de 50, el roster de 38, para así ponernos ready para la próxima semana. Pero bien contento, ya Severino va a estar con nosotros de vuelta, Eric González va a estar con nosotros también, o sea que tenemos unas piezas. Berroa se debe estar integrando al equipo, así que estamos bien contentos, ya gracias a Dios con esta victoria, a ponernos a planear para la semana que viene. Gracias. Gracias a ustedes.